¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es El Bello y... La Bestia Mi nombre es Sergio Mejorado y con gusto siempre de presentar a mi compañera y amiga La señorita Ana Valero, venga Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes más en el cual les traemos todo el chisme Pero de verdad es que el mejor chisme está antes de cámaras La verdad sí, son chistes que no podemos decirles, sorry, qué mala onda Sí, 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 pero en algún momento saldrá a la luz, pero bueno, este, nada nuevo Checo no está embarazado, yo tampoco, Checo no está parado de las chichis, yo sí Pero bueno, eso es lo más relevante que les podemos comentar Nada más, hasta ahorita, sí, cosas personales, lo que quieran, cosas de otros entes en el mundo No podemos decir nada, porque hay confianza Aparte Checo es la persona que siempre la caga O sea, siento que en algún momento la va a caer La voy a decir, sí, en el momento voy a decir qué pasa En fin, ¿cómo estás Checo? Muy bien, gracias, muy contento y una semana más donde ha habido muchas cosas Muchas cosas del espectáculo Ya casi cumpleaños, Sergio Mejorado Ya la próxima semana, si ves que el próximo sábado 1 de abril compremos, como dijo Muerto, la tostacha O sea, el próximo Bello y Bestia va a ser tu último programa de 49 años De 40, o sea, de los 40, del cuarto piso Ingresamos al quinto piso ya ¿Ya medio siglo, güey? Medio siglo, o sea, alguien decía, y sí me causó pedo Que ya viví más o menos como el 60% de mi vida o más O sea, si vamos a promedio de lo que... Se supone que el promedio de edad ya en un hombre mexicano es de 75 años promedio Más o menos 5, 7, 10 años, ¿no? Entonces, si en teoría me les voy a ir a los 75, que espero que no No, Dios quiere que no Este, pues ya viví el 66% de mi vida Guau, guau, estoy muy impactada Un chingo, pero es verdad Pero los has gozado Mucho, sí, muy bien Hoy es una gran época de mi vida con muchas cosas que soñaste Bueno, que soñé, que se han dado Y muy agradecido con la vida Con mis compañeros, con mis amigos Con mi amiga Que estamos haciendo o estamos bajando sueños que tenemos hace años Así es, pero bueno, ahora sí ya no sé qué sigue Oye, por lo pronto, antes de seguir lo de las notas Me llamó la atención y felicidades a todo el equipo de producción de Franco Escamilla Porque el domingo pasado se estrenó el Rose de Oscar Burgos En el cual tuvimos la fortuna de estar presente Y ya al día de ayer Llevó a más de 3 millones de reproducciones O sea, está haciéndose muy viral este rostro Sí, les ha ido creo que muy bien en comentarios Digo, obviamente no faltan Todas aquellas personas que no están a gusto con el trabajo Los sabios De uno, pero lo hicieron muy bien Estuvo presente, obviamente, Oscar Burgos Estuvo Fabiola Martínez Estuvo el Escorpión Dorado El Asesino El Norteño Checo Mejorado El Cojo Feliz Alex Azuar Alex Azuar Platanito Platanito Entonces fue, y Franco Escamilla también Y fue un elenco completísimo O sea, la verdad es que las personas que tuvieron la oportunidad de ir a verlo en persona Han comentado que fue una gozada total Que se la pasaron increíble Porque nosotros tenemos casi aproximadamente que dos horas de contenido Del video que dura una hora cuarenta más o menos Pero en persona fueron que tres horas Pues mira, para decirte un ejemplo Fuimos citados todos a las cuatro de la tarde para la Junta de Producción O sea, todo entras por aquí Ensayos Como un ensayo, final de cuentas Este, entonces de las cuatro de la tarde que empezamos A la Junta de Producción hasta las doce de la noche Que salimos de ahí Entre abrazos y que muy bien Y te fue muy bien Y este chiste estuvo muy padre Si fueron seis horas o siete horas de estar Y de estar muy divertido con toda esta bola de locos Muy padre Sí, la verdad es que aparte se nota en el video Que a fin de cuentas Por azares del destino se han conocido unos con otros Y entonces hay esta confianza y se llevan Y muy bien, lo hizo Franco increíblemente bien Entonces vayan a ver el video Sigan sumando ahí reproducciones Para que a todos nos vean muy bien Y este, muy padre el voz de Oscar Burgos Que ahorita vamos a decir algo de Oscar Burgos Pero empezamos con otras notas Pues, eh, importante En el sentido de que El día de Antier, me parece Sí Dejó, pasó una mejor vida Rebeca Jones Esta primera actriz A los 65 años fallece Víctima de Me parece que hay problemas De una enfermedad de cáncer Pero pues ya pasa mejor vida El tema Y gran Primera actriz Con Yo la Yo la empecé a ver Desde aquella novela Yo tendría 10 años Hace 40 Este Del maleficio Ok Ella Es una novela Fue muy importante Una novela de horror Como pocas han hecho aquí en México Con la dirección de Ernesto Alonso Y ahí sale muy joven Ereque Buenfil Sale muy joven Sergio Goyri Humberto Zurita Ok Cuando estaba soltero Ellos Eran Pareja En la novela Y fueron pareja también En la vida real Antes de que se casara Rebeca Jones Con Alejandro Carmacho Ellos fueron Pareja Y Zurita con Christian Bach Que ya falleció Christian Bach También Que nunca Supo que enfermedad Fue Pasó mejor vida Y hoy Humberto Zurita Está con esta Fene Salas Y de hecho Tengo entendido Que cuando él recibe la noticia Que le hablaron por teléfono Estaba dormido Porque él estaba de gira En Tampico Con esta obra de teatro que está Entonces no puede ser Como mi amiga Mi cuate Alejandro Camacho Incluso vi un video No sé si tú lo viste Con Álvaro Cueva Este conductor de espectáculos Importante de Milenio Y él le dice Que tienes más miedo Fallecer tú O que fallezca Rebeca Jones Esto fue hace poco Y dice Alejandro Camacho Que fallezca Rebeca Entonces le dice Álvaro Cueva O sea la sigues amando Y le dijo Yo sigo amando a Rebeca Ya no estamos juntos Pero el amor No se acaba Se transformó Aquí la nota importante Aparte del fallecimiento De Rebeca Jones Es el hecho De las condolencias De varios personajes Condolencias imprudentes Exactamente Exactamente Esto es Quiero que no se les diga Ah ok Bueno Este Aquí a ver Obviamente En comentarios Usted decidirá Cuál es la peor De Hay dos Que llamaron Mucho la atención Sabemos que Rebeca Jones Era muy querida Y muy conocida En todo el tema Del gremio Del espectáculo Porque era Creo que una mujer sasa De hecho Las últimas Fotos O videos Que salieron de ella Fue que presentó Una cinta Un Algo que produjo ella Y que salen ahí Unos videos Y estuvo Hasta cierto punto Criticada Porque se veía Como muy delgada Se veía Pues algo Diferente De lo que estábamos Acostumbrados a verlas Y si no me equivoco Justamente venía De una telenovela Que había terminado De hacer con Televisa Esta última En donde participó Bárbara de Regil Sofía Rivera O Rivero La pareja De Eduardo Viedegaray Ok Este Si no me equivoco Rebeca Jones Estuvo ahí Se acaba de terminar Hace escasas semanas Entonces quiero entender Que la producción De esta novela Terminó Pues hace no tanto Y ahí Rebeca Jones Se veía Todavía Muy bien Entonces Bueno Después de que sale Y presenta Esta cinta Que produce ella Hace apenas unos días Si fue algo criticada Y pues Lamentablemente Fallece Y sus amigos Empiezan obviamente A externar sus condolencias En redes sociales Con fotos de ella Lo que sea Lo que llamó mucho La atención Para algunos Es que La hermana De Kate del Castillo Verónica del Castillo Publicó lo siguiente Acompañada De una foto De Rebeca Jones Que dice Amiga Linda Desde diciembre 2022 Me pediste ayuda En tres ocasiones Para desintoxicarte De las 60 quimios Que recibiste En cinco años Ya teníamos listo Tu plan de rescate Con médico En tu casa Y nunca se pudo dar Porque no te dejaron Salir del hospital Me duele mucho Despertar con esta noticia De tu partida Por cáncer De ovario 3B Que tu alma Reciba con júbilo Y paz Esta liberación corporal Me quedé con impotencia Porque no se lograron Estos encuentros Para apoyarte Con oxígeno Líquido intravenoso Que me pediste Te adoro Y nunca te olvidaré El Reiki Que te di hace años Donde tuve el privilegio De penetrar Tu noble alma Que nuestra querida Edith González Que murió Por la misma causa En diferente etapa Y tus seres queridos Te reciban Gracias por recordarnos Vivir al máximo El hoy ¿Ve? Esa es La condolencia Que a mí En lo particular Se me hace terrible Porque no dice nada De O sea Como que siento Que es una información De más ¿No? O sea Se hace quimioterapias No lo dijo la familia La causa Del fallecimiento Obviamente Pues es cáncer Pero tampoco Es cáncer En fase tanto De tal órgano Bueno Creo que ese tipo De comentarios Creo que puedes omitirlos ¿No? Y sí Y creo que Que fue más Un tema de publicidad De lo que ella hace O a lo que se dedica Quiero entender Que ella No sé si Tiene un tema Como de herbolaria De test Para desintoxicar El cuerpo Que hace reiki O sea Como todo este tipo De cosas Naturistas Es lo que Lo que ella hace Y Y me sorprende mucho Que fue hablar solamente De eso No habló de De su amistad De alguna anécdota De algún mensaje No Al contrario Fue una publicidad A lo que yo hago Yo hago reiki Yo hago esto Y penetré tu alma Y yo estuve contigo O sea Habló más de ella Que Que de repente Sí claro Ajá O sea Como el Ah yo estuve En todo este tiempo Y yo era Iba a ser tu salvación Y no alcanzo Es como No Así no Y ahí El por qué Tengo entendido Que ella entró Al hospital Por una neumonía Sí Que tengo entendido Que incluso Creo que fallece de eso O sea Más bien Ajá Digo Yo no soy Médico forense Ni nada de eso Pero quiero entender Que la causa Del fallecimiento Fue más bien Una neumonía complicada Aún nada A lo mejor Que ya por Tanta quimioterapia Las defensas bajaron Y pues Su cuerpo ya no resistió ¿No? Sí claro Y este El que se mamó Fue Aditel No Es que te digo Que está como La línea Delgadita Sí entre ambos Pero no sé Cuál es el peor Porque a fin de cuentas Creo que Aritech Lo malo que hizo Él fue la foto Que escogió Nada más Porque no dijo Nada malo No dijo nada malo Fue como Te vamos a extrañar Amiga Que en paz descanse Quiero entender Ajá Ahí te va Que a lo mejor El manager de Aritech O el mismo Aritech Dijo a ver A lo mejor Tengo solamente Una foto con ella Sí Que podamos Justificar eso O es la única foto Donde a lo mejor Ambos nos vemos bien Ajá En respeto A como Terminó sus días Rebeca Jones A la foto A lo mejor Puede ser que haya Escogido eso Y el gran problema Es que es una foto Muy sexy Donde la gente Se le dejó ir Entre de eso A Aritech Diciéndole Respetala Y déjala descansar ¿Y por qué esta foto? Quiero pensar Que a lo mejor Era la mejor foto Que puede escoger Aritech Y no tanto Como tú lo comas Para esa publicidad Sí, no, claro O sea Aquí dice que Es una foto De El Imperio de Cristal Telenovera De 1994 Y justamente Este Lo que le Le comparte En la foto Que ustedes Esperemos puedan ver Por aquí Que compartió Aritech Es Difícil procesar Tu partida Querida amiga Actriz Cómplice Te quiero siempre Entonces ¿Bonitas palabras? El mensaje es bonito La foto es imprudente Pero Pero vaya Como dices tú Igual para él Era una foto Muy bonita Porque estaban ahí Como dándose Mucho amor Y No sé Y físicamente Los dos se ven bien ahí Y se ven bien Y aparte No es una foto Como que nunca hubiera salido A la luz Era parte de la promoción De 1994 O sea Tampoco Nos asustemos De decir Ay esa foto ¿De dónde salió? No, pues esa foto Era de la promoción Quiero entender Que era como parte De un clip De la novela Según la carácter De la novela Ajá Era como el flyer Entonces es importante O sea Tampoco es una foto Que acaba de salir a la luz Donde se está utilizando La imagen de Rebeca Pero acuérdate Es 94 O sea Hace casi 30 años Acuérdate que a lo mejor Esta nueva generación No vio la novela No tiene contexto Y opino lo primero Que se me ocurra Veo algo No padre ¿Cómo es posible? Y aparte yo creo que Cuando eres tan cuate Si eres muy cuate La persona Así de repente Si tienes el derecho De publicar alguna foto Donde la persona En cuestión Que ya falleció Salga culera O sea Ahí te va Por ejemplo Hiciste que me acordara De Eugenio Derbezi Y esta Consuelo Duval Que son muy amigos Consuelo Duval Desde muy pequeña Pero es su mamá Sí Y cada 10 de mayo Le manda felicitaciones A Consuelo Duval De Eugenio Derbez Oye Consuelo Felicidades a ti Y a tu mamá Felicidades malo mucho O sea En este humor Sí llevado Sí claro Y Consuelo lo agarra De la mejor manera Entonces Puede ser como Dice ahí Cuate cómplice Yo creo que La que menos Se molestaría Fue Rebeca Jones Es decir Es una foto chida Sí es una foto Que está consensuada A fin de cuentas Que ahorita ya es Lo que más importa En este mundo Esta era una foto Totalmente consensuada Una foto laboral Una foto profesional El mensaje A mí me parece lindo Sí A comparar O sea A mí si se me hace Por el de Verónica Del Castillo Que el de Arituch Es que la Verónica Suena como que Me estoy colgando No puede ser No sé Digo cada quien su mente Pero bueno En fin Lo más importante Es que descanse En paz ya Y paso mejor vida Rebeca Jones A la edad de 5 años Así es ¿Qué más Vicky Diana? Oye ¿Qué más traemos? Bueno pues Rápidamente Siguiendo con las notas Aquí de México Pues se anuncia ya El regreso de Masterchef Celebrity 2023 Que justamente Tú no lo adelantabas En una entrevista De Checos and Friends Sí Que tuviste La fortuna De entrevistar Al Che Ferreira Y le preguntaste Cómo iba a estar el tema Si regresaba O no a Masterchef Él nos dijo No sé Yo creo que Sabía Pero por obvias razones Sí No puede De contrato Dice No voy a decir nada Pero sí Coméntanos Va a estar interesante Quién es el nuevo Jurado de Masterchef Qué mala onda Porque Bueno Qué buena onda Por Adrián Herrera Que es nuestro amigo Pero creo que Entre Tatiana Y los chefs Que estaban ahí Lo hacían muy bien No sé Por cuestión de rating Cuestión de contratos Que ya Cambia todo el jurado Y van a meter jurados Nuevos O sea Adrián Herrera ya estaba Pero van a meter Dos nuevos chefs Ahí Que son nuevos En la casa De Masterchef Pero tienen muchos años Ya haciendo Haciendo cocineros Así es Está Adrián Herrera Que regresa Que es el chef Herrera Zaye Telles Sí Poncho Cadena Sí Y Claudia Lizaldi Será la conductora En vez de Tatiana En vez de Tatiana Y los que Los famosos Que hasta el momento Llevan ya Anunciados Confirmados Y demás Digo que ya los tendrán A todos confirmados 100% Pero bueno Los irán sacando de a poco Es Poncho de Nigris Alejandro Lucchini No lo conozco Me suena Es que a mí me suena Pero no recuerdo quién es Fabiola Campomanes Que a mí me cae increíble Sí Me cae muy muy bien No sé No sé si nos llevaríamos No sé si en algún momento La vaya a conocer Pero me cae increíblemente bien Y Eduardo Capetillo Gaitán Es el hijo de Eduardo Capetillo Y Vivi Gaitán claro Y bueno Hasta el momento No sea Muy buen tipo también Muy guapo Muy guapo Este Oye es que Eduardo Capetillo Y Vivi Gaitán Cada vez están más guapos Sí Yo no sé cómo le hacen Sí De verdad Es que cada vez están más jóvenes Ustedes vayan y vean Alguna foto de Eduardo Capetillo Y Vivi Gaitán Pues es el resultado De ejercicio De comer bien De no estar en Televisa Incluso Eduardo Capetillo Se ve mucho mejor ahorita Sí Que en las novelas últimas Que tuvo de Televisa O Teo Vazteca No me acuerdo Con quién estaba Que ya se veía Estos dos cocineros Estos dos cocineros Vienen de ahí Todos los platillos Ella era joven Ella era joven Muy joven Empezó su carrera Ya la ubiqué Como poniéndose las pilas Y van uno en contra de otro Porque se va a estrenar un programa Que se llama Tercer grado deportivo Deportivo Sí Que va Denise Merker Como la mediadora Como la mediadora Va David Feitelson Con permiso de Espien André Marín Majo González Que ella es Conductora y narradora De TNT Que están con La Champions Viene también Javier Alarcón Que es Muy bueno Alejandro de la Rosa Alberto Lati Representando un poco A Claro Y a Fox Sport Pero dices tú Oye la alineación Está buena Es una mesa Muy cabrona Hay que verla Sí sin duda Te dan ganas de verla Sí O sea sí se ve Que es un proyecto Que yo Quiero entender Que ahorita El que está intentando Tomar el mando De temas deportivos Es Televisa Que son los que han estado Metiendo Que programas Que esto Que el otro Invirtiéndole Y que Hayan conseguido Que estos personajes Pudieran conseguir El permiso De sus televisoras Para acudir A Televisa A este programa Está gañón Con mucho respeto Lo voy a decir Con mucho respeto Estás Con titanes Como Faitelson Que viene de Spien De Fox Está André Marín Y por ahí Este Alberto Lati Javier Alarcón Y Alarcón Que son Cuellas importes Para el debate De la Rosa Me gusta Porque es un tipo Muy preparado Que va de parte Como de Televisa A mí Me hubiera gustado Que fuera mejor O Toño de Valdés O el mismo Este De los tres amigos O Enrique Burak O Pepe Segarra No Alejandro de la Rosa A mí Me hubiera gustado más Pero bueno Yo no soy productor Pero creo que ese lugar Es para Toño de Valdés El tema es que Toño de Valdés No es tan polémico Siempre es un tipo Es muy respetuoso Ajá Sí Entonces bueno Pues a ver Qué tal se pone La verdad es que ¿A ti te gusta Alejandro de la Rosa De parte de Televisa? La verdad es que no recuerdo No me acuerdo de él Él estaba en Fox O sea ubico más Como dices tú A esta tripleta De Toño de Valdés Enrique Burak Incluso por ejemplo El perro Bermúdez Que también entiendo Que no entra mucho ahí Me agrada mucho El Quiquín Fonseca Sé que también anda por ahí Marc Rosa Osvaldo Sánchez O sea Entiendo que tienen Un cuadro muy completo Pero a los que me ha tocado ver Siento que Alejandro de la Rosa No lo ubico Es un chavo joven Delgado Que estaba No sé si en ESPN Y se fue a Televisa Ok Debe tener un par de años Pero te digo André Marín es para el debate Váytele para el debate Totalmente Me hubiera gustado También ahí Ver en esa mesa Que no Porque es en Televisa Aquí dice Martín Oli Claro Pero tengo entendido Que Martín Oli Tiene un tema De que a Televisa no vaya Sí O Luis García Sí también Son polémicos O Saramón Fernández No yo creo que Esa sí sería La estrella Que más cuidan En ESPN Y que también El señor ya tiene El privilegio De decir No quiero ir a trabajar El lunes Que hueva O sea No tengo por qué Ir a hacer grabaciones Entonces bueno Pero puede estar Roberto Gómez Junco O sea Gente que Álvaro Morales No sé Porque Álvaro Morales No A mí me cae bien A mí no A pesar de Es que ¿Sabes qué pasa? Cuando entiendes Que ya compró Ya entendió Él dice Me gusta la palabra La industria Él ya la entendió Y entendió Que esto genera Rating El tema Es que si Si lo analizas Está un poquito Forzado O sea Si de repente Si está bien Cierta polémica Ciertos comentarios La idea forzadita De que De que ya todos los días Sí Ya todos los días Ahora soy anti-chiva Es como No te la compro También el ruso Brailovsky Se me haría interesante Ahí También También claro ¿Él sigue en Fox? Está para Fox Deportes En Estados Unidos Ok Nomás para entenderlo ¿Tú qué le sabes? Tenemos aquí Fox ¿Qué es Fox México? Fox Sport Aquí se llama Fox Sport Pero no pertenece A Fox Deportes No No Fox Digamos Fox Sport Es Fox Sport Es únicamente México Ya Y en Estados Unidos Hay dos Fox Sport Hay Fox Sport Bueno Fox Deportes Sí Y Fox Sport Que es Quiero entender Que el Fox Deportes Es para toda la gente Hispano hablante Que todos los programas Son en español Etcétera Y Fox Sport Que es 100% en inglés También con programas Que ellos están más Para cuando es NFL Va Va Que cubren más todo eso Con programas En inglés 100% Entonces Tienen estas dos ramas Que son para Fox Sport Estados Unidos únicamente Va Pues no se pierdan Esto Esto Me parece A la gente que le gusta el deporte Nos gusta el deporte Va a ser una mesa de debates Es bien interesante No la vamos a ver Porque estamos en la mesa Pero Hasta poder ver esa Pero la veremos En repetición Que por cierto Ya puede ser el tema De deportes Se fue el lunes Messi a cenar En Argentina Que desastre Pobrecito No pudo No pudo cenar Pues no O sea La verdad es que Digo Yo puse un tweet Justo hace poco Que decía Que valor De ir A decir Ah voy a ir a cenar Y con tu familia Y con tu familia En un restaurante Que fácilmente puedes decir Ah sabes que Ciérramelo No ellos contrataron Quiero entender Como un privado Dentro del restaurante Pero pues obviamente Si te toca la buena suerte De que estás ahí De repente Debes entrar a Leo Messi Pues obviamente Yo creo que la mayoría De las personas Si te Te emocionas O si intentarías Pedir una foto Al ser uno de los Mejores jugadores De todos los tiempos De fútbol Digo Y aunque no te gustes Sabes Lo importante que es Entonces Cuando se empieza A correr la voz Las imágenes Donde están afuera De que van Y le cantan Y todo O sea Si está bien impresionante Muy impresionante Yo tenía miedo De que lo lastimaran Porque pues a veces Ya con la emoción No los juzgo Porque yo estaría igual O sea Si como fan No mides Si no mides Y yo quiero ver la foto Antes que tú Y porque quien sabe Cuando lo voy a ver Si fue Fue raro Es que me quedé pensando Cuál sería la única forma De protegerlo Y pues no hay Es que no salga Si que no salga Es que no salga O sea Nada más que tener el baño Van a tomar el restaurante O sea En fin Si en fin Pero bueno Este Buenos proyectos Los que se aproximan Para la televisión En México Parece que si Le están ahí Cambiando Invirtiendo Y que están buscando La forma de que Pues sabemos que Había bajado el consumo De televisión Pues considerablemente En los últimos años Y vemos que ahora Pues dijeron Como bueno Vamos a intentar Darle a las patadas Al internet Porque a fin de cuentas Nuestros públicos Son totalmente diferentes Pero bueno ¿Por qué no Intentar ganchar A los chavos Con estos clips Que ya están sacando Que veo que ya Los sacan De todas las televisoras Y que los empiezan A subir Y que lo empiezan A hacer un poco Más dinámico Así es En fin En las televisoras De Televisa Pues esta semana También se la anota Donde después de 48 años Oscar Borgo Nuestro amigo Y compañero Él lo menciona Se divorcia De Televisa Ok Ya no va a estar En Televisa Todavía no está ¿Fue un divorcio Como los de las Conductoras de hoy O fue un divorcio Peleado Como Marjorie Bajo lágrimas Él comenta Que es muy duro Una decisión muy dura Ok Después de Pues si tiene 48 74 Creo es cuando empezó En Tampico Hacer televisión Hasta El día de hoy Sigue haciendo televisión Pero Quiero entender Que a lo mejor Por los compromisos Que tiene ya Con Perro Guarumo Alimentar su canal De YouTube Y Digo Él se va a ver Sus motivos Pero al final De cuentas Después de casi 50 años Le dice Gracias a Televisa Monterrey Se retira Él comenta Tengo De ahí salió Tartán De ahí salió Este Burundang Burundang Cucufato El León También Que él tenía Un personaje de León En Tampico Entonces dijo Es como si fueran Mis hijos Y ya pues Ya tomaron su rumbo Y ahí nos vemos Y pues Qué lástima Yo conozco a Burgos Y Burgos es una pasión De la televisión Le gusta la televisión Pero quiero entender Que ya por compromisos Ya también Yo creo Salud mental También quiero entender Llegó una edad Donde oye Quiero más tiempo Estar con mi familia A lo mejor Mis proyectos Me convienen Voy a hablar De lo que yo pienso Porque como no he hablado A lo mejor Me conviene más Mis proyectos Que ir Es una persona Muy linda De verdad Los que tenemos El gusto De conocerlo De haber tratado Con él Muy respetuoso Muy inteligente Muy admirable Y pues bueno Que sea lo mejor Para él Quiero entender ¿Él se queda Con sus personajes O son ya propiedad De Televisa? Buena pregunta No sé Vaya si los pueda De quién sean los derechos Yo creo que son de él Porque él también Los explotaba ¿Fuera? Por fuera Bueno No se explotaba Hacía shows Con los personajes Con Tartan Y sus personajes Con el perro Guarumo Con el perro Guarumo Lo sigue haciendo Ajá Pero no Digo No tengo idea Pero Yo creo que Va a ser un divorcio Muy amistoso Donde Pues ambas partes Salgan mejor Liberadas Y yo creo que tampoco Televisa Le interesa mucho A lo mejor Tener Ingerencias Sobre Burundango Y Cucufato Ya Porque al fin de cuentas Son creaciones De él Sí Que él es el que sabe Cómo hablan Cómo se manejan Cómo todo Exactamente En fin Bueno A Burgos Y también pues Un llamado a Televisa Decir Pues hay que cuidar Más a tus talentos ¿No? Sí En fin Bueno En fin ¿Qué más? Oye bueno pues Bad Bunny Sabemos que ha estado Últimamente Pues se más en el ojo público Después de que Primero tuviera Una gira espectacular En los últimos meses Después termina Y al parecer Comienza una relación Con Kendall Jenner Que a la gente Pues como que no le pareció Mucho porque decían ¿Cómo? Si él es súper latino Y no sé qué Pero bueno A fin de cuentas Hablamos de él Hace una o dos semanas Pero resulta que volvemos A tocar el tema De Bad Bunny Porque Carlyce de la Cruz Que es su exnovia Digamos Vamos a poner A Bad Bunny Es Carlyce Y luego Gabriela Y luego pues ya Todas las demás Que han seguido Actualmente Kendall Jenner Carlyce Lo ayuda A grabar Un pedacito Ella es la que saca Porque él tiene Como el Bad Bunny Baby O el Bad Bunny Bebé Y ella Al principio De sus canciones Con una voz Muy sensual Y muy sexy Agrega el Bad Bunny Baby O Bebé Este Ahí como en En un ¿Cómo se llama? En un Puente musical En un puente musical Esta canción Es de hace años De cuando estaban juntos De cuando todo ¿Qué pasa? Que Bad Bunny Ahora en Uno de sus últimos sencillos Mete Otra vez Esta partecita Este puente musical Donde se escucha La voz de la chica Que es Carlyce de la Cruz Y pues Al parecer No solamente son Estas dos canciones Al parecer En otras También lo ha metido Ahí como Como un sello Pero resulta Que Este Esta chica Lo está demandando Por 40 millones De dólares Por utilizar Su voz Sin permiso Porque pues Al parecer Cuando grabó Esa voz Eran novios Y luego Ya después Que la siguió Utilizando Y que ya no andaban Pues Se agarró Y no sé Qué vaya a pasar Pues tiene Sentido Claro Aquí la cuestión Que me imagino Como abogado Es pruébame Que eres tú Ese es el único Detalle Pues sí Digo A lo mejor Bad Bunny en un video Puede decir a mi novia Gracias Y de ahí me agarro ¿No? O sea Yo no creo Que esta chava Demande a los wey Nada más Debe estar ya Asesorada Aquí el tema Es decir Bueno pues El abogado De Bad Bunny Si yo fue abogado Vamos a ver Si eres tú Y negociar Sí Porque 40 millones De dólares Es muchísimo Y eso es lo menos Por todo el dinero O sea Hay que ver En cuántas piezas Como tal Ha estado involucrada La voz de esta chica Y cuántas ganancias El tema de regalía Exacto O sea Esta canción Cuando te está dejando Todavía Aunque sea un poquito Mucho Cuánto Dejo un promedio De ahí Yo requiero una lana A lo mejor Pero son 40 millones de dólares Es muchísimo dinero Muchísimo Y donde gane ¿Tú qué harías con 40 millones de dólares? Que son que 800 Bueno menos Ya es menos Vamos a suponer A 20 pesos Son 800 millones de pesos Sí Casi mil millones de pesos Pues Yo creo que Te compro Báilame Hoy quiero que bailes El burrito sabanero Cosas así O sea La verdad es que Si me pasaría lanza Pero no Yo creo que ¿Si te pegarías? No No La verdad es que siento Que Para empezar Yo creo que te tardas En asumir Cuando de repente Ganas un juicio Por tanto dinero Creo que Que es difícil Porque no es lo mismo Los actores Que de repente Ganan juicios O personajes De la industria Por cualquier situación Pero ellos ya O sea No es como que Les faltaban Ese dinero Que están peleando Cuando de pronto Eres una persona Que trabaja Todos los días Y que Pues no que viva el día Porque pues te das tus gustos Y todo Pero Que le batallas Que de repente te digan Oye Acabas de ganar Una demanda De 800 millones De dólares Digo De pesos 800 millones De pesos Pero quita el impuesto De la madre Te van a caer 600 Muchísimo dinero Claro Pero aún así Vas a decir Ah Que padre Y yo creo que Yo lloro Yo creo que De la impresión Te mueres Así que Bye No Pues yo No sé Yo creo que Comprar Pues rápidamente Una casa Es que te digo No sé Como que Yo creo que Si entras en un shock Y de aquí a qué Es que Es que esto Alcanzo cualquier cosa Compro lo que yo quiera Claro Pero luego también Todos deberían de tener Alguien a su alrededor Que le diga Wey invierte Lo hace esto Porque creo que Cuando no lo tienes Y te llega De forma tan fácil Dicen que el dinero Que llega fácil Se va fácil Creo que Por más que digamos Son 600 millones De pesos A ver Si Si se los gana La mole Y cumpleaños En tres años En tres años Se los acaba En su cumpleaños Y creo que todos O sea Porque Porque le vas a Perder el valor Al dinero Que tú sabes Lo que es Se lo vas a perder Pero pues el dinero Se acaba en algún momento Hace poco me pasó ¿Ganaste 600 millones De pesos? Si voy a ganar No estoy aquí Platicando O sea Sí pero con holograma O sea Ana De tu casa graba No vengas Sí Muy bien Me pasó Algo Que me impresionó Tengo un amigo Que le está yendo Muy bien En su negocio Y de repente Platico No A veces que este mes Este Ahí tuve Algo Que Que ganó dinero Ganó Algo así Como 10 mil dólares Nada más De 10 mil dólares Es un chingolano Sí claro Pero Como tú comentas Él a lo mejor En su negocio Gana más Entonces Se hizo como Que pinche Piscacha Entonces dije Dándote la razón a ti Pierdes el valor Total Del dinero Sí total O sea No dices tú Oye 8 mil pesos Para mucha gente Es mucho dinero Es un mes de trabajar Exactamente 8 horas diarias Sí claro O más O sea O incluso pueden trabajar más horas Y ganar menos O sea La verdad es que Que yo creo que Los que Trabajamos el día a día Y que tenemos que estar pendiente De oye La luz El agua La gasolina Los gastos Esto Pagar tu carro Colegiaturas Etcétera Sí es más difícil Que hay personas Que tienen ya como Liquidado Toda Toda su vida ¿No? O sea Entonces Pues no sé Quién sabe O sea Ganar 600 millones De pesos Pues Pues sí te vuelves loco Muy Muy Entonces sí como Yo creo que Si alguien Que nos ve Gana Y no 600 Ganas una cantidad importante Si ve con un asesor financiero Sí Es lo más importante Hay agencias Que te dicen Convertir tu dinero Para que no lo pierdas Menos en Bitcoin No, no, no No seas güey No, no, no Pero yo creo Yo sí soy Firme creyente De Invertir tu dinero No pongas restaurantes Porque no le sabes Sí, no No pongas O sea Yo creo que la propiedad No es lo que más Redituable Ajá Viene raíces Y te haces con un amigo Tampoco No No, no, no Yo creo que Lo que dicen La gente que es economista Dice Tu dinero en el banco Redituas muy poco dinero Ajá Es decir Si tú metes Voy a decirte una cantidad 100 mil pesos Te va a dar el banco Como 2 mil pesos mensuales Ok Sí Que es poquito dinero O sea Digo poquito En cuestión del rendimiento Porque es una lana Porque hay gente que dice No, yo 100 mil pesos A lo mejor compro un carro Y lo vendo en 110 O 120 Sí, sí Y ya Ya este Gané mucho más Pero imagínate Que te digas Oye De ese mil pesos Están 2 mil pesos De 100 millones de pesos Mételos al banco Y ese interés Vives con él Para toda tu familia Sí, está Está importante Pero bueno Pues a ver qué pasa Yo la verdad Sí espero que lo ganen O sea Porque si es su voz Sí O sea Si es su voz Es lo justo O sea Sí, a lo mejor El tema aquí es Realmente Que sean los 40 millones Sí Ay, pero fácil O sea Sí A lo que voy Es que el abogado Tiene que negociar Sí, espérame No son 40 Son 18 O son 15 O más O más Exacto Claro Sí En fin Va a estar bueno Vamos El juicio Hay que no ponernos El juicio Porque va a estar interesante Sí, a ver qué pasa Y justamente hablando De personas que de pronto Les cambió la vida También está Hoy se estrena Hoy se estrenó Más bien En horario de la madrugada La serie de Georgina Rodríguez Esta segunda temporada Que es la actual Pareja sentimental De Cristiano Ronaldo Para los que no sepan Georgina Rodríguez Conoce a Cristiano Ronaldo Porque ella era De estas asesoras En una tienda Gucci En Madrid Cuando Cristiano estaba En el Real Madrid Y este Pues se toparon Y bueno Ahí cruce de miradas Y todo Ahí cuenta su historia En la serie Pero bueno Me queda un dato ¿Ella sabía que era Cristiano Ronaldo ya? Sí Sí Ah, sí lo conocía Sí, sí, sí Obviamente Es que hay gente que dice No, no sé quién sea él Sí, sí, sí No, creo que sí Sí lo ubicaba De ah, es Cristiano Pero creo que en su primer contacto No se hablaron Y ya después Este Fueron hablando Ella acude En Está en su gira de medios Obviamente Y dentro de esta gira de medios Va al hormiguero Este programa tan famoso en España En el cual Le preguntan Sobre cómo se siente Con Cristiano Y ella Comenta Que ella sabe Que es una mujer Muy afortunada De que Cristiano Ronaldo Se haya fijado en ella Para formar su familia Y bueno Las críticas se dejaron venir Y yo no entendía el por qué Pero bueno Decían que Se estaba viendo Con muy poca humildad Al decir que Pues se sentía Con la fortuna De que Cristiano Se había fijado en ella Que le daba el poder A Cristiano De decir Como que Ah Este Yo me gané la lotería En lugar de que él Se la ganara conmigo Porque soy una gran mujer Y creo que Si lo vemos Vriamente Pues claro Que se sacó la lotería Claro O sea Por donde lo quieras ver O sea Digo yo no No sé No soy Como dicen De estos güeyes Que adivinan el futuro Pero qué Qué pasaría Quiero entender La parte De tú eres empoderada Y no tienes por qué Ser ningún hombre No sé qué Pero ella en su humildad Dice Oye güey Sí o sea Estoy con el mejor futbolista Del mundo O de los mejores Tres o cuatro Del mundo Estoy con él Pues el Cristiano Pudo haberse casado Con cualquier persona Que no fuera Esta dama Georgina Este Y se casó con ella Y yo creo que En esa onda de humildad Y amor Reconocer a mi marido Creo que está padre Sí Y no se está perdiendo Volvemos al tema De ideología Ella dijo ¿Por qué Qué hubiera pasado Si a lo mejor Cristiano Se casa con otra Ella es una dama Muy bonita Pero podría ser Que hubiera seguido Vendiendo guche Sí No Quién sabe Y también Otra pregunta Que le hacen En el hormiguero Es como Oye Y entre ustedes Que se regalan Que te regaló Cristiano En tu último cumpleaños Y ella dice Muy sinceramente Su tiempo Y entonces Como que todo el mundo Se queda ¿Cómo que su tiempo? Dice Ah bueno Claro porque Siempre normalmente Para mi cumpleaños A Cristiano Le toca estar fuera Entonces pasamos Muy pocos cumpleaños juntos Y este año Me tocó hacer una cena En la cual estaba él Y para mi fue muy importante Y él Me regaló eso O sea Un grupo Un conjunto de salsa Quiero entender Y estuvieron ahí Bailando Muy a gusto Y dices tú Bueno O sea Eso es parte De la humildad Que tienen ellos Y del amor Es muy diferente Que a lo mejor Uno diga Ay no No puedo ir Al cumpleaños De mi pareja Porque 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 no quiero O sea A comparación De decir Ah sabes que Es que voy a jugar La Champions Pues obviamente Creo que hay Prioridades profesionales Que uno tiene Y el El ver Cómo habla ella Y cómo se refiere A Cristiano Es que ella sabe Perfectamente Con la persona Que está Lo afortunada que es Pero sí se ha visto Envuelta en muchas críticas De que es muy presumida Porque tiene una parte De su eslogan Que decía Antes yo vendía bolsas Ahora yo las colecciono Y es cierto O sea Es que no está diciendo Nada malo O sea Y si es presumida Pues está bueno Aunque sea presumida A ti ¿Qué te ofende Que sea presumida? Sí Ni te lo presume a ti Exacto O sea No estamos ni en su círculo Para que nos lo presuman No te va a pelear nunca A ti de como que Ay me está ofendiendo ¿Qué te ofende? En fin Vamos ahorita Ya nos vamos Sí Ya Ah no Sí Sí vámonos Sí Ah pues vámonos Vámonos ya Muchas gracias señores ¿Dónde seguimos? Ana Valero con V y doble En todas mis redes sociales El día de hoy Estaré para la gente Que alcance a ver este programa Estaremos en Ciudad Obrevón En La Chusa Bar Ahí estaremos Dando ocho En el Giraboy Solo Mañana estaremos En Hermosillo Sonora En La Gloriosa Para que directamente Vayan al bar Y compran los boletos Ahí con tiempo El jueves 30 de marzo Estaré en El Mojito En Durango Y el 31 de marzo Estaremos En la ciudad de Torreón En Foro Stend-Up 14 de abril Gente de Estados Unidos Estaremos en esta gira Promocionando nuestra canción sencilla No era necesario 14 en Atlanta 15 en Chicago 16 en Nueva York Doble función Chequen en redes sociales Para que sepan En dónde estaremos Por lo pronto Me quiero despedir Gracias señores Anita, gracias Gracias Esto fue El Bello Y La Bestia La Bestia